Y el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular, respecto a este tema, envió un oficio al titular del Ministerio de Salud, César Vázquez, exhortando lo que explique, con un largo cuestionario, con fundamentos, reclama, las razones que llevaron a interrumpir el embarazo, en el caso de Mila. El oficio tiene fecha 12 de agosto y se suman 14 preguntas en torno al abordaje médico y las acciones en el procedimiento. Jorge Montoya subrayó que su solicitud es para garantizar la protección y el bienestar de los menores de edad en nuestro país, señalando que el artículo 119 del Código Penal establece que el aborto terapéutico no es penalizado si es el único medio para salvaguardar la vida de la gestante. Y vamos a dar una revisión al documento enviado por el congresista Montoya. Bueno, esa es la introducción, ¿no?, en la que reclama tener más detalles, más información sobre lo que él considera un evento de gran relevancia que ha suscitado preocupación en nuestra sociedad, el embarazo de una niña de 11 años en Loreto, producto de la violación por parte de su progenitor. Aquí hay una aclaración, no es su progenitor, sino el padrastro que abusó sexualmente de ellas de que tenía 7 años. Una niña que nunca pisó el colegio, una niña analfabeta a los 11 años, que no sabe leer y escribir, abusada sistemáticamente en un hogar donde la violencia era la norma, porque su madre, analfabeta también, vivía también sometida a la violencia brutal de este padrastro. Es la descripción que ha hecho quien hoy lleva el caso legalmente, que es From Sex. Diana Chávez estuvo la semana pasada con nosotros dándonos los detalles de este infierno que vivieron Mila, sus hermanos y su madre bajo el yugo violento de este hombre que hoy está, no ha habido. Hecha esta aclaración, bueno, le solicita, dice, considero crucial que el Ministerio de Salud brinde información transparente y detallada sobre el abordaje médico y las acciones llevadas a cabo en relación a este caso. Entonces, respetuosamente, plantea las siguientes interrogantes. ¿Cuáles han sido los procedimientos médicos y psicológicos implementados para atender el caso desde su detección? ¿Qué decisiones médicas se han tomado en relación al embarazo de la niña y el criterio utilizado para tomar estas decisiones? ¿Qué medidas fueron implementadas para garantizar la salud y bienestar tanto de la niña embarazada como de su bebé? ¿Se ha brindado apoyo psicológico y emocional a la menor y su familia considerando los desafíos que implica un embarazo a tan temprana edad? ¿Qué protocolos y guías se han seguido para garantizar el caso se maneje de acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes? ¿Cuáles fueron las causas clínicas para determinar el aborto terapéutico aplicado a Mila? ¿Cuántos meses de gestación tenía la menor al practicarle el aborto? ¿Cuál fue específicamente el procedimiento usado para practicar el aborto? ¿Cómo se designó a los miembros de la Junta Médica que practicó el aborto? En fin, seguimos, ¿no? ¿Quiénes fueron los integrantes de la Junta Médica que aprobó el aborto? ¿Dónde está la copia del acta de la Junta Médica? ¿Cuál fue la causal de riesgo grave y permanente que se dedujo para justificar el procedimiento? ¿Quién lo ordenó? ¿Cuál es el protocolo de autopsia de la niña o niño muerto? En fin.